cada musano para dos de ne fumun canena no pado en no cala lals me porto calime, ciraena, tipo de tipo fiel et usai listes, ya cambio logo et rematos agri ren, agri, maya e se peda menos telos, e ne si sotiria ah gurendan muy bien e maria a el laos fracil marre ne 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 chen 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 chen, tamas que os de giris me na piso en cala lago ce piziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziz para que los domes nos acompañe la primera semana. Entonces, empujamos los sándwiches y me he re. ¿ convocas, vosotros, o vosotros nos dan? ¿He visto que a mi madre viene? Me la voy a decir ahora. Me la voy a sentir que he vivido en ese tiempo. Cuando estaba cuando me quedé, entregué 7 bipesas, búsquedas y lluvimos por el tiempo. Y se quedan los vikingos Se mauro, aquesuristos gigantes Y empiezan a los dos y después de eso Y se quedan unos años y el viejo que nos mató Crushedimos para a finalizar y ya estáis siendo muy scholarships que era un grupo de 1959 y estáis unas 15 años sí, yo estoy cansado que me dijo Luego, ha hecho un blandito y yo me había quedado en elард Me había quedado en el jardín No creo que me había quedado en el jardín Y ya estaba en el jardín ¡Vamos! ¡No estamos perdidos ahora! ¡No! Espera. ¿. No se puede... ¡Yo si! ¡Vamos a tu sentarte! ¡Se fue un chitrino! ¡Se fue un chitrino! ¡Para que decidí! ¡Está bien! ¿Inay a el la, esta? ¡É no! ¿Este es una key cosa que ves en el mapa? ¡Ejo! ¡No! ¿Y lo ves, no? ¿Vamos a hacer triplaria? ¿Y lo ves? Entonces se comien, ¡ separated! ¡Aquí fue! ¡Ay no! ¡Ay no! No, no es así... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Te das sin laentin... ¡Ay no! ¡¿Y si! ¡Si te dasas por una vez! ¡Has de 2 veces al scratch! ¡Ros te ha dicho el otro! ¡Has de lo menos! ¡Has de lo menos! ¡Por qué es el Junior! ¡Ya, se lo viste lo mismo! Yo, ¿qué me pide esta lista? Pantane meto que estamos haciendo esta lista. E me ha pasado... ¡Por qué me he venado aquí! ese era el álbum que no lo hice y no lo hice lo hice y no lo hice el álbum es bueno Y seetson Estoy de acuerdo con mi lista No sé si me inciso Me cuí, pero no sé ni si lo escucho Si tengo que ser siarpa Y lo llamo Me quedo en un audition Me quedo con mi vida Seguimos 15 minutos Meущé miرة No, 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 no... Se trata que no se trata con eso... Eso es que... Es muy bien, creo que soy el rey... O sea, es un episodio sobre las historias su believees... Nos estamos pasando en scooter y rompiendo con el Cóloteo está con el Casi比... Y les dejamos más... Es un hijo que la gripe... En el culinador... Y empezamos a ir a la cámara... Y me dijo que no le ias. Yo estoy en serio... Y me parece que es algo muy bonito... Yo estaba sobre ese scooter y empezó a hacer el piso de encima de los sacos. Y me dijo que tenía alguna razón. Estaba en gibra a otro tipo, estaba en casa, me quedaba en el piso. Y se vio a buscar, me golpeó el otro y se estaba agirándolo de hacerlo a la mano. Hice la fuente y vamos a salir de la moto. Fíjese que de 15 o 20 minutos se vio a buscar. Y al frente, me quedaron grandes. Bueno, vamos a ver ahora. Antes de que no lo hicieran, nosotros nos sentimos al ombres, están con las pescas, con los hírus ¿No se puede que nos acudiera? Me quedamos con la gente, los chalientes en su cuerpo. Pero después de que el fue a él, me dijo que yo me espací con la abuelona. No, me espací, sí, me espací. Y ella le dio a un abuelo. Ese barro allí no más gané.